13 gobernadores y distintos dirigentes del Frente para la Victoria se reunieron en La Matanza para manifestar su respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los candidatos del oficialismo. El índice de la construcción creció un 6,6% y en el primer semestre del año acumula un aumento del 2,8%. El ministro Randazzo anunció medidas de control para los conductores de trenes tras conocerse imágenes impactantes tomadas por las cámaras de las formaciones. Isa Orralde recordó que los que hablan de la Asignación Universal fueron los que se negaron a reestatizar los fondos jubilatorios. Crecen en la web las propuestas de venta de propiedades concedines a un mes de su lanzamiento formal. Aclaran que en las primarias rigen las mismas normas que una elección nacional, lo que permite el corte de boleta. Fabio Posca estrena mañana Pine Killer, un nuevo unipersonal, el octavo de su extensa carrera artística. El Papa Francisco recibirá a la selección argentina de fútbol antes de su amistoso con Italia. Ramón Díaz buscará recuperar a Mora luego de la venta del chino Luna a Rosario Central.